En el siglo XIX, las mujeres no podían publicar ni divulgar sus novelas. No estaba bien visto que las mujeres desarrollaran actividades de índole cultural o intelectual, ya que se reservaban a los hombres. Además, serían obligadas a utilizar un pseudónimo masculino para poder enseñar sus escritos. No eran admitidas en instituciones prestigiosas como la universidad, ni tenían derecho a voto, por lo que se le consideraba inferiores a los hombres. ¡Ay, no, mira! ¡El borrego del vecino! Eh, perdón, ha habido un paio técnico. Lo siento. En el año 1801, Sylvain Marechal, un revolucionario francés, formuló un proyecto para prohibir aprender a leer a las mujeres. Y estas cosas que oscilaban a escribir libros, no se les permitía tener hijos. Desplacémonos a Inglaterra. Aquí, por ejemplo, Luisa Mayacot, gran escritora conocida por su tono de las Mujercitas y Hombrecitos, tuvo que utilizar este ónimo AM Barnard para enseñar sus textos, ya que no era bien visto que una señorita alta alcurnia como ella escribiera o hiciera algo propicio de un hombre. A principios del siglo XX, las mujeres empezaron a tener más derechos, como por ejemplo el derecho al voto. Pero aún así, hoy en día todavía no existen algunas desigualdades.